Grimaldo Music Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estas bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Aquel día que tu te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que habíamos tenido Y así fueron pasando los días Las semanas o ya hace tres meses Y me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh que gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estas bien Oh que gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, del enojo que habíamos tenido Y así fueron pasando los días, las semanas o ya hace tres meses Y me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Gracias.